Spotify reveló cuáles fueron las canciones más sonadas este verano y con ellos se mostró la variedad de títulos que suenan en México y el mundo. Piezas del género urbano y baladas lanzadas hace 30 años son algunos de los ejemplos que forman parte de las canciones que más se escucharon. La canción que coronó la lista fue Tevote Remix, de Neo García. El título que cuenta con la colaboración de Casper, Derrell, Nicky Jam, Bad Bunny y Osuna fue el más escuchado por los mexicanos. Una canción lanzada hace 30 años se coló entre las canciones más escuchadas en Spotify este verano, Se trata de Culpable o no, Miénteme como siempre, de Luis Miguel. La pieza retomó su popularidad luego que apareció en la serie de El Sol de México que se transmitió por Netflix. En el top 3 global se posicionaron Drake, Maroon 5 y Cardi B. Más noticias en MSN Warner Music se despide de su participación en Spotify. Video de ADN Político Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Es muy difícil cuidar a AMLO, ex jefa de seguridad. Es muy difícil cuidar a Andrés Manuel, ex jefa de Gacelas. ADN Político. Habitantes de Tecamac. Temen perder su patrimonio. No queremos perder nuestro patrimonio. Dicen habitantes de Tecamac. ADN Político. Los estados deben buscar una buena estrategia por el dinero de la Federación. Los estados deben buscar una buena estrategia por el dinero de la Federación. ADN Político. Un cancelar. 0-0-0-50. Configuración desactivado. HDHQS de lo Warner Music se despide de su participación en Spotify. Warner Music se despide de su participación en Spotify. ADN Político. Ver más videos. Compartir. Compartir. Twittear. Compartir. Correo. ¿Qué mirar? Próximamente es muy difícil cuidar a AMLO, ex jefa de seguridad. ADN Político. 5-4. Habitantes de Tecamac temen perder su patrimonio. ADN Político 1-25. Los estados deben buscar una buena estrategia por el dinero de la Federación. ADN Político 15. Te mostramos las 10 empresas que más avanzaron en el ranking. De las 500 empresas ADN Político 3-29 AMLO puede transformar a Pemex en menos de un año. CNH ADN Político 14-58. El reto de abandono escolar en las preparatorias. ADN Político 1-8. La OMS va contra las enfermedades no transmisibles. ADN Político 1-14. Gasolineros de Han Visto Buena Propuesta de AMLO sobre gasolinas. ADN Político 14-46. Maduro está dispuesto a recibir ayuda del FBI para investigar atentado ADN Político 1-24 con piezas numismáticas. Esta exposición honra la memoria de Emiliano Zapata ADN Político 2-24 la solución de AMLO a los apachurrones ADN Político 0-43, que promete el futuro gobierno a los pueblos indígenas. ADN Político 0-55. Conoceremos una mayoría aplastante de adversarios en el Senado. Ricardo Monreal ADN Político 2-54 combata la corrupción y bienestar del pueblo. Los dos paquetes de leyes de AMLO ADN Político 31-2.01. Iron prometió una noche en la muralla china, pero las críticas lo evitaron. ADN Político 1-25. Star Wars estará en el servicio de streaming de Disney hasta el 2024. ADN Político 1-22.